La denuncia fue realizada por una madre de familia, quien indicó que el menor habría sido chicoteado por parte de su profesor en una unidad educativa de la zona de La Pampa en Santa Cruz. La dirección estudiantil indicó que de confirmar la agresión por parte del docente, éste podría perder su ítem. El profesor acusado negó haber agredido al menor y que simplemente le habría gritado. La directora del centro educativo confirmó la suspensión del docente y que no volvería a dar clases en ese colegio. Ante la negativa del maestro me vi obligada a suspenderlo y de acuerdo a nuestra normativa él va a entrar a un proceso para buscar la verdad objetiva dentro del debido proceso. Entonces el profesor ha sido suspendido. Asimismo, la autoridad indicó que el profesor será sometido a un proceso de investigación interna, donde si se determina la culpabilidad, éste podría ser retirado del rubro de la educación.